Ahí sí, ahora sí La para Chillo, Chillo, Chillo Vamos allá Quay, 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 quay Vamos allá Vamos allá Vamos allá Chillo, Chillo, Chillo Chillo, Chillo Bueno, bueno, aquí se está gozando esta bolsa Aquí pagamos todo ¿Dónde están los jugadores? ¿Dónde están los jugadores? ¿Dónde están los jugadores? Aquí vamos a vender más de 20 pesos O más de 20 pesos del metro El hombre Ha querido Porque no saben qué va a pagar La rabia Ya está Se nos compone La jefa La jefa La que controla Señoras y señores Que viva la República Dominicana Porque para todos ustedes En este momento El que donde quiera Que llega llena Hay que lo veo Les pierdo y lleno Con esta van tres Quinto, señorino En cinco Quinto, señoras y señores 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 y 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